Música Nos vemos Ha sido una maravilla placer estar con ustedes esta tarde y gracias a mi visión y a toda la gente que hizo esto posible les queremos muchísimo y les bendiga a todos y a todos en la próxima ocasión gracias un, dos, tres y... en mis ojos se despierden con la luz de tu mirada yo a Dios te pido que no me lo siguen a mi ser de suerte a Dios te pido que no me lo siguen 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 son dos días que sin pegar que no me lo siguen 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 a Dios te pido que no me lo siguen 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 que no me lo siguen